Hola a todos, este jueves 10 de octubre a las 4 de la tarde hora local de Bolivia se va a llevar a cabo el partido entre Bolivia contra Colombia correspondiente a la novena fecha de las clasificatorias sudamericanas United 2026 el escenario será en el estadio municipal de El Alto, ubicado en Murillo, La Paz, en Bolivia esperemos de que haga un excelente partido y que gane el mejor mucha suerte para ambas selecciones, muchas gracias un saludo 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 un saludo